¿Quién es Roche? Digo derroche. ¿Cómo? No, que eso dijo, chicos. O sea, ¿cómo, cómo? Roche es fene, mi paisa. ¿Y aquí? ¿Qué están haciendo? Shhh. Ah, shhh. Nada de shhh. Se me van a sus cuartos ahorita, chismosos. Vámonos, vámonos. Es que queremos estar contigo, te estamos esperando. Shhh, están hablando el papá de Silberio. El papá de Silberio. ¡Fuera! A sus cuartos, rápido. El ladro de los post-its está cerca, ¿ok? ¿Quién es? Pero vimos tirarlos en el pasillo de allá, como a esta hora, más o menos. Si quieres saber quién es. Lo voy a ganar, lo voy a ganar. El papá de Silberio no es el único que se ha quejado. Hay muchas quejas internas. Un alumno tuyo dijo que lo presionas mucho con la música. ¿Quién dijo eso? No te puedo decir. ¿Quién? Lo único que te puedo decir es que ese alumno está teniendo muchos problemas por eso. Uy, hay un traidor entre nosotros. Esa información es confidencial. En fin, la decisión está tomada. Así que, si me permiten, tengo muchas cosas que hacer. ¡Sola! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué están haciendo aquí? ¿Dónde está Chela? Compartiendo, compartiendo. ¡Ay, ya! ¡No! Encontré al ladrón de los post-its. ¡Muévete! ¡A sus cuartos! ¡Ahora! ¿Dónde estabas? A ver, a ver, a ver, silencio, por favor. Gabriel, hay que hacer algo. El salón está cerrado. ¡Huelga, no sé! ¡Sí! ¡Eso, dale! A ver, a ver, a ver. No podemos hacer una huelga porque si no nos calmamos no nos van a escuchar. A ver, Gabriel, ¿qué pasa? Parece que está de su lado. ¡No, no, 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 Claudio! ¡Sí! ¡No estoy de su lado! Pero si no pensamos en algo para enfrentarlos, pues, no está chido. Esperen. Hay un soplón acá. Sí. Tenemos que saber quién es. ¿Cómo que un soplón? Hay alguien que habla mal de tu clase. Por fin se respira un poco de calma en este lugar. ¿Un café, por favor? ¿Qué pasó? ¿A quién matamos o qué hicimos? Gracias. Dame una dona también, por favor. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé, no sé. ¡Hey, chicos! ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Uy,as! ¡Uy! ¡rra! ¡ ¡Esta, as! ¡Esta, as! ¡E立ta, as! ¡Es la orquesta de la cafetería! Entonces, de que salgo de la ola, le hago la cara a mi familia, me di cuenta de que no traía traje de baño. Yo no conozco a Elmar. Bueno, cuando lo conozcas, te vas a acordar de mí sin traje de baño. ¿Me estás pidiendo que piense en ti encuerado? No, para, cálmate, tenía ocho años. O sea, era muy distinto como estoy ahora. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo fuiste capaz de dejar que Antonia abortara? ¡Rá! ¡Pum, pum, 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 pum! Me avergüenza aceptar que un hijo mío cometió semejante barbaridad. A ver, para empezar, yo no hice nada. No sé ni qué carajo estoy haciendo acá. Bueno, es que son tal para cual los dos negando lo que hicieron. Mamá, no estamos negando nada porque no hicimos nada. Y tampoco aborté. No, 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 ni lo menciones, por favor. A ver, señores. Entiendo que esta es una situación muy compleja. Pero tanto Claudia como Antonia son jóvenes. Y a veces... Perdón, perdón. Pero la juventud no justifica sus acciones. De hecho, yo creo que la escuela, la escuela es responsable de todo lo que hicieron estos niños. Así es. Además, gastamos una millonada en colegiaturas para que dejen que los alumnos hagan lo que quieran. Bueno, si el aborto ocurrió en el tiempo que usted menciona, Antonia no pudo haber quedado embarazada estando en like, puesto que estaba de vacaciones. Bueno, entonces, ¿cuándo fue? ¿Cuándo se les ocurrió tener relaciones sin protección, niños? Nunca, mamá. A ver, tú nos lo vas a decir. No, bueno, se los voy a explicar muy simple para que entendamos todos. Antonia y yo ni siquiera somos novios, ¿está? ¿Cómo? ¿Que no son novios? ¿No hace poco me dijeron que estaban de novios? ¿O eso también fue mentira? A ver, yo voy a aclarar todo esto, ¿ok? Pero necesito hablar primero con mi mamá, por favor. A su hora. ¿Me acompaña? Con permiso. Es que no entiendo en qué momento pasa todo esto, Emilia. Yo no soy así. A ver, que lo de a mí no me tienes que dar explicaciones de nada. La neta es que tener un hijo a esta edad está bien cañón y... Digo, yo digo, y se abortaron, yo entiendo. No, es que yo no haría eso, ¿entendés? Yo sí me haría cargo, te lo juro. Bueno, qué bueno. Y más con eso, o sea, yo no tendría ningún problema de tenerlo cuando sea, pero nunca hicimos nada. Claudia, mi mamá viola esta de la tarjeta con el cargo del hospital. Pues, sacó conclusiones que no era. ¿Qué cargo? ¿Qué hospital? ¿Qué pagaste? ¿Te acuerdas cuando Machu y Silberío drogaron a Ulises? Sí. Bueno, su mamá se puso muy mal, entonces yo lo llevé al hospital. Y ellas no tienen dinero para pagar esa cuenta y la terminé pagando yo. Bueno, pero podemos ver qué hacemos para conseguir el dinero, ¿no? Sí. Sí, por mí no te preocupes. Lo importante ahora es ganar tiempo para poder pagarle a tu mamá. Te quiero. Claudio, Antonia, pasen por favor a mi oficina. Quiero que este asunto quede arreglado hoy mismo, ¿de acuerdo? Por favor. Regresa a tu clase, ¿ok? Eso es un asunto privado.